...lado cooptada por la dictadura, pero también por la comunicación ejercida por aquellos que entendieron que acá había un arma que nos podía ayudar a contarle al mundo lo que estaba pasando. Tengo a mi lado a Paulina Acevedo, Paulina es defensora de derechos humanos, presidente de ANAMIC. Por otro lado a Ignacio Agüero, cineasta y documentalista, docente de la Universidad de Chile. Y a Javier Rebolledo, periodista, investigador y escritor, particularmente de temas de memoria, represión, derechos humanos, seguridad nacional, etc. Y lo otro que me parece importante decir es que estas presentaciones siempre son un poco austeras e ingratas con las personas con las que me encuentro. Son tremendos investigadores, cada uno tiene una infinidad de trabajos relacionados con lo que vamos a conversar hoy día. Por lo tanto no había personas más adecuadas e idóneas para poder acompañarnos. Ahora vamos a ver un video introductorio y luego comenzamos con las presentaciones de los expositores o invitados y vamos a hacer un pequeño debate. Gracias. Gracias. Para nosotros era muy importante mantener la democracia. Nosotros temíamos mucho que la llegada de Allende fuera a la larga un sacrificio de la democracia, una limitación de la democracia. El hecho es que yo me acuerdo que yo me fui con el gerente que me trajo en auto para arriba y me movió en lánguio los dos y vemos de repente la llegada de los sindicatos del norte de la ciudad en masa, digamos. Bueno, ahora ellos van a ser ellos los que mandan, así que nosotros desaparecemos. Por suerte que ahí fue muy importante la valentía de René Silva que mantuvo el diario. Peor hubiera sido que hubiera habido una especie de acobardamiento del diario. El diario fue muy severo con él desde el primer momento y Allende en ese sentido fue un gobernante muy democrático, hay que reconocerle. Él pasaba las pataletas más grandes, sobre todo yo le hacía un, yo tenía un, una columna, digamos, que se firmaba clic, que era muy agresiva con él. Él pataleaba, contestaba, hacía cualquier cosa, pero respetaba la libertad de prensa, con lo cual nosotros pudimos hacer toda la campaña. Este caso es importante porque es uno de... Es el icono de la vergüenza de la prensa nacional, o sea, muchos periodistas lo toman así. O sea, cuando le preguntan de qué se podría avergonzar la prensa nacional, hablan del caso de la lista de los 119. Cuando aparece la lista de los 119 nosotros estábamos en el comité de propaz, en un día que había reunión, y llega un familiar que es precisamente mi hermano y llega con el diario La Segunda, que es la primera lista. Y llega alterado, llorando y dice, los mataron, los mataron a todos. Y muestra la tapa del diario. Gracias. 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 ¿Y qué fue la lista de los 119? La lista de los 119 es un montaje comunicacional que articuló la dictadura para dar una respuesta por el cuestionamiento internacional que había por las personas que estaban detenidas y estaban siendo reclamadas por sus familiares. A esa altura, en el año 75, había cientos de personas que estaban en la calidad de desaparecidos. Y ante estos cuestionamientos, la dictadura orquestó, mediante la DINA y sus contactos en el cono sur, la aparición de dos listas en dos medios que tuvieron solamente una edición. Que una fue la revista Lea en Argentina y la otra publicación fue el diario Novo Día en Curitiba, Brasil. Cuando a Aranziga lo detienen, le secuestran en su poder muchos elementos que después les sirvieron como prueba en su contra. A él le secuestran en su poder una gran cantidad de cartas que él le enviaba a la DINA exterior. Y también le fueron secuestradas cartas que él recibió de la DINA, donde quedaba claro cómo le pedían a él que interviniera en la publicidad de este plan, que yo siempre considero que era muy macabro, de hacer aparecer en la Argentina como muertas personas que en realidad habían desaparecido en Chile, con la utilización de cadáveres argentinos no reconocibles. Eso fue lo más monstruoso del operativo Colombo. Al mismo tiempo, cuando él lo detiene, le encuentran en su poder cinco cédulas de identidad de ciudadanos chilenos. Porque la idea era aprovechar un cuerpo argentino no reconocible y unirle a ese cuerpo una cédula de identidad de un desaparecido en Chile, para que pudiera quedar claro que, por lo menos, se quería mostrar en Chile que en realidad estas personas desaparecidas en Chile no estaban en Chile, sino que habían cruzado a la Argentina y se habían muerto o habían muerto en enfrentamientos con sus propios compañeros de armas. No sé si recuerda a usted una información de una lista de personas que supuestamente había sido asesinada en el extranjero. ¿Recuerda esa información? Sí. Que después se llamó la Operación Colombo. Exactamente. ¿Y usted recuerda cómo se generó esa información? No, yo no sé. Eso no tengo la menor idea porque sé que le entregaron una información, que llegó una información al Diego Portales. Al Diego Portales. Sí, yo entrevisté a un periodista de la segunda que incluso lo mencionaba usted, como que usted había sido la persona que entregó esa información a los medios. Eso es falso. Eso es falso. Yo no entregué nunca una información a nadie. Yo nunca entregué nada que tuviera que ver con prensa directamente. Es una falsedad porque el que entregó esa situación fue Willoughby. Él era la secretaria de prensa. ¿Él era el que estaba a cargo de entregar ese tipo de información? Claro. Inventaron los servicios de inteligencia. Esto de que todos los desaparecidos habían muerto en un enfrentamiento y sacaron un diario falso. No podía ser más burdo y malo. Y ahora yo creo que van a ir para adentro por eso. ¿Sabe? Esa es una técnica que ustedes la conocen, que es la del rebote. Entonces, lo que hicieron fue dar la información en Santiago para que rebotara en Brasil. Y salía en Brasil. Y entonces se aprovecha el río de Janeiro del diario... ¿Cómo se enteró de esta noticia? De estos 119 chilenos que supuestamente... Porque llegó a mi oficina una persona que me mostró un diario, entonces, un diario brasilero, que era una fotocopia. Llamé al subsecretario de Relaciones Exteriores y le dije, mire, hay esta cuestión. Entonces, yo le voy a pedir oficialmente de que usted le escriba al embajador en Brasil para que le diga que sí o no existe ese diario. Y me dijo, confirme. Y después de los dos o tres días, me llamó por teléfono y me dijo, tenemos la confirmación de que no existe. Entonces, yo tenía reunión con la Junta y le dije, ¿qué pasa esto? Obviamente, algunos de ellos sabían que no le había pasado. Y dije, pero ese diario no existe. Yo lo que voy a hacer es que, a mi nivel, esto no existe. ¿Y igual la prensa publicó o se informó? Claro, porque tenían canales propios. También la DINA pagaba a periodistas y DINACO le daba habitudes también sobre suelo. ¿Y a qué periodistas le pagaban a la DINA? ¿O se recuerda a algunos que se han...? ¿Cómo cree usted que se podían montar estas noticias falsas? ¿Cuál es su locuración? ¿Qué se le ocurre respecto a eso? Bueno, si cuando uno tiene en el momento el poder en la mano, pues se puede montar cualquier noticia. Yo podría haber montado noticias, te hubiera querido. Pero nunca se me ocurrió a mí. ¿Montar noticias para qué? Gracias. 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 ¿Cómo se fue acercando, por ejemplo, al organismo de seguridad, por ejemplo, a la DIN, a la CNI? No, no. Esa cuestión fue una movida que hicimos todos juntos, porque era una fuente noticiosa. Entonces, yo dije, hay que ver estos vuelos porque hay que preguntarle las cosas que pasan, que tienen un contacto. Y fuimos con el Pablo Honorato y un par más. Ellos tenían su staff. Andas a de tu. Mandarían comunicados también. A veces, a veces en el pasado que nos contaron algo. No solo fui así. Esto solo fue muy mal, hasta. Quizás,, si 엽uncia, una generación de aprender, físico, la oración con la cmía en el SAT. Señor Edouard, antes del secuestro y desaparición de su hijo en Chile ha habido otros casos de personas que por motivos políticos han desaparecido y hasta el momento actual no aparecen, no se sabe dónde están. ¿Cómo ha cambiado su visión de ese problema luego de la experiencia vivida con su hijo Cristiano? ¿Usted qué diría a esas madres que todavía no encuentran a sus hijos? ¿Quisiera decirles algo después de su experiencia? Tener fe nomás. Hay que tener fe en la... en el Señor. Y que lo que él decía por último es una cruz que te mandan y es una señal. Y es una señal que no necesariamente manda, es todo lo contrario. Es más bien positivo, porque a nosotros nos produjo muchas cosas positivas. La unión de la familia, hermanos con que no hayamos hablado mucho tiempo, se juntaron, fue muy positivo. La unión de la familia, hermanos con que no hayan que tener fe en el mismo Espíritu. Gracias por ver el video. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, es una cruz del señor. Parece una burla, ¿no? Yo quiero, y bueno, lo conversamos con los panelistas, establecer acá, más allá de las experiencias importantes que tenga cada uno, una especie de debate. Un debate que diga relación con los montajes vividos en dictadura, que son muchos más, ¿no? Está el de Rinconada de Maipú, está el caso Televisores con Karen Eitel. Son muchos los casos, sin embargo, y son muchos los casos pequeños, que nunca salieron a la luz. Situaciones que pasaron en poblaciones y que luego eran exhibidas en los noticiarios con las personas, digamos, esposadas, pero además con mesas repletas de armas y, bueno, muchos fueron los montajes. Ahora, evidentemente, el caso de la Operación Colombo es probablemente, en términos estructurales, el más relevante, porque implicó una coordinación enorme internacional y una coordinación que también, más allá de lo comunicacional, tiene que ver con la brutalidad, con la brutalidad del traslado de los cuerpos, con la brutalidad de las ofensas, además, que se ejercían hacia quienes estaban muertos o ya no estaban. A mi lado, como lo presenté hace un rato, está Ignacio Agüero. Ignacio, claro, efectivamente estuvo a cargo de este documental, es el director, por ahí veo a la María José. No sé si estaba su carita ahí en, estaba su carita así haciendo entrevistas, la Paulina también, porque este fue un proyecto de la Universidad de Chile de Estudiantes de Periodismo. Bien interesante, donde se iba a trabajar el tema del diario de Agustín, que es el diario El Mercurio, pero también otros casos, como el caso de Martu Huarte, entiendo que también está el de Rinconama y Puno, no me acuerdo exactamente. ¿Qué es lo que me gustaría que Ignacio nos contara en estos minutos? Por un lado, la relevancia, desde lo general, la relevancia que tuvo en dictadura la imagen, el trabajo con la imagen, el trabajo no solo con la fotografía, que estaba en el pecho de cada uno de los familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, sino ese trabajo comunicacional a gran escala, con mentes pensantes que vieron ahí una manera de denunciar a Chile y al mundo lo que estaba ocurriendo. Dentro del trabajo de Ignacio hay otro documental muy importante relacionado con el hallazgo de los hornos de Lonquén, en el que también me gustaría que pudiéramos ahondar, porque fue uno de los primeros hallazgos, probablemente el primero, que dio cuenta de que los detenidos desaparecidos eran personas que existían y que habían sido ejecutadas. Bueno, entonces, primero, como digo, felicitarlo por el tremendo trabajo del diario Agustín, pero me gustaría que nos contaras más acerca de tu trayectoria y tu relación con la memoria. Muchas gracias, Tania, y gracias por la invitación, y gracias a usted por su presencia. En verdad, ver estas imágenes causa muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, uno se ríe de lo burdo, de la manera de concertarse, de lo poderoso, en esa época para actuar y hacer esos crímenes y luego ocultarlos y de la manera descarada como mienten. Y luego, todo relacionado a cadáveres, a muertos, a asesinatos, una cuestión brutal, espantosa. Entonces, ver estas imágenes es muy duro para mí todavía, ¿no? Y lo que me hace a mí pensar ahora sobre esta mesa en relación al título de la mesa, que es la complicidad de los medios de comunicación y la prensa con la brutalidad y la violación a los derechos humanos y los crímenes, en el caso del mercurio, sobrepasa, con crece la palabra complicidad. Digamos, para el caso del mercurio, la palabra complicidad no sirve, porque el mercurio fue mucho más que eso, fue un autor, un instigador, digamos, un operador desde el cual se dirigía las operaciones. No, no digamos la operación concreta de la muerte, que era encargada a los servicios de seguridad y a los militares, pero sí la dirección que hacía tomar la decisión de matar. Esas decisiones sí estuvieron en el mercurio y en la instigación al exterminio de los comunistas, porque tal como lo decía el mismo Arturo Fonten después, ellos no distinguían entre comunistas u otras cosas. Los que eran allendistas o que fueron partícipes del gobierno de la Unión Popular o simpatizantes del gobierno popular, de la Unión Popular, todos eran comunistas, para ellos no existía la distinción por ignorantes. Entonces, ellos tenían el deseo, la decisión y la voluntad de exterminar a los comunistas. Eso no es una cosa que diga yo aquí porque lo crea, porque yo efectivamente lo creo, sino porque ellos lo dijeron en las editoriales que escribieron en el diario. No mostramos ahora las editoriales, porque bueno, es un trabajo de leer, ¿no? Pero María José Vilche, que está acá, sí fue a la biblioteca, porque ella trabajó en esta película. Ella era estudiante de la Escuela de Perudismo de la Universidad de Chile, con quienes se hizo esta película. Ella fue a la Biblioteca Nacional, al archivo, revisó junto con los otros estudiantes que participaron. Toda la prensa refería a casos concretos en los cuales se hizo un montaje de prensa. Bueno, y en esa búsqueda aparecieron muchas editoriales del Mercurio donde decía claramente que el gobierno debía ser más práctico, más efectivo y más productivo en eliminar a los comunistas. Eso tal vez no decía eliminar a los comunistas, lo decía de otro modo, pero lo decía. Y eso era algo constante, ¿no? La instigación al exterminio de los comunistas, de los opositores. Entonces digo que la palabra complicidad en este caso es muy poca, muy pequeña, para el Mercurio que era mucho más que eso. Ahora, todo eso era, por supuesto, tras el afán de crear, bueno, eso era ocultar crímenes para crear, o digamos, bueno, en primer lugar matar, luego ocultar las matanzas. Y ese es el papel de la prensa, ocultar las matanzas. Es, digamos, distorsionar la verdad a la realidad. Y crear entonces una opinión pública que fuera en ese camino de no conocer la verdad. Y bueno, y de defender al régimen militar y creer en su versión, como verá la operación Colombo y la operación de los 119. Entonces, esa operación de opinión pública que en ese tiempo se relacionaba con cadáveres, muertes y asesinatos, hoy sigue ocurriendo. Bueno, digamos, a mí me interesa hablar también del presente de hoy, de cómo la opinión pública sigue siendo manejada por la prensa, mayoritariamente perteneciente a los poderosos, o únicamente perteneciente a los poderosos, la gran prensa, creando una opinión pública que distorsiona absolutamente las cosas. Y no solo que distorsiona, sino que crea hechos políticos. Por ejemplo, algo que no tiene que ver con crímenes y cadáveres, como tenía que ver en ese tiempo, pero si uno ve la salida del ministro Jackson del gobierno de Boric, es claramente una operación de manejo de opinión pública, creada en la prensa, creada en las oficinas de los poderosos, con el objetivo de producir hechos políticos, como ese. Entonces, ese poder sigue existiendo, muy fuerte. Y sigue teniendo efecto en la realidad de los hechos políticos. Entonces, no ha cambiado mucho la cuestión. Pero, claro, ya no es con cadáveres, como ocurría en esa época brutal. Solamente quería dejar dicho eso, que la operación prensa sigue funcionando como antes, y que respecto al mercurio no vale la palabra complicidad, porque ellos fueron autores e instigadores. Muchas gracias. Es bueno el punto que toca, porque evidentemente esto tiene los formatos que van cambiando en el tiempo. En dictadura existía la DINACOS, en dictadura existían estos cargos comunicacionales, como el de Álvaro Puga. Existían las armas, y las armas que de alguna manera apoyaban el trabajo de la prensa adherente a la Junta Militar. Sin embargo, con los años, y esto lo hemos ido comprobando con el tiempo, esos montajes no han dejado de existir. Si nosotros vemos lo que pasa con el pueblo mapuche, por ejemplo, y ahondamos en las muertes de Huaychafe, por ejemplo, está el caso de Alex Lemún, en donde se dice, por mucho tiempo, en los medios de comunicación, particularmente el mercurio, que su muerte fue producto de un enfrentamiento cuando se le había disparado por la espalda. No solo eso, está el caso Huracán, cuando se inventa una conversación, pero el problema no es que se invente una conversación, la falta de ética de los organismos de inteligencia en Chile, el problema es que en esa época Canal 13 y otros medios de comunicación se hacen eco de esto sin hacer una previa investigación. Y eso ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, estudiantes de la ACES se toman algunos organismos y luego hay trascendidos de carabineros que aparecen en la prensa con los nombres y apellidos de quienes muchas veces son menores de edad. Me parece que es importante hacer el punto respecto de cómo no ha cambiado, cómo no ha cambiado el rol de la prensa respecto de quienes son o quienes tienen puntos de vista antiegemónicos o quienes son llamados por la sociología como el exogrupo. Esas personas que no son conocidas, pero que además no son integradas a lo que llamamos sociedad. Yo antes de pasar a la Paulina solo, quiero preguntarle, Ignacio, porque me quedé con las ganas de que tú nos contaras muy brevemente para pasar a Paulina, ¿cómo fue la aproximación personal desde tu lugar de realizador respecto de estas violaciones a los derechos humanos, respecto de lo que ibas viendo? ¿En qué momento dijiste, esto hay que registrarlo? Bueno, concretamente lo del mercurio es una cosa, porque yo, digamos, inmediatamente después del golpe tuve amigos muertos. Entonces, claro, fue una cuestión de qué le pasaba a todo el mundo, ¿no? En toda la familia había alguien detenido o muerto. En mi caso tuve amigos muertos y eso, por supuesto, me llevó a intentar filmar con mucha dificultad. Finalmente filmé la película No Olvidar, pero con una producción muy pequeña, ¿no? Porque era difícil hacerlo en esa época. Pero esta película, concretamente, El diario de Agustín, proviene de haber escuchado a Elizabeth Lira, miembro de... Sí, el ejecutado de la película. Es que después de haber entregado el informe al gobierno, hizo una... Alguien la invitó en un lugar, la invitó para que informara sobre la comisión Vallech. Y en esa mesa donde yo estaba, digamos, como público, la escuché hablar sobre la responsabilidad de la prensa, como una cuestión central en la violación a los derechos humanos, el rol determinante de la prensa. Y dentro de la prensa, el rol principal del diario El Mercurio. Entonces yo estaba ahí en el público y escuchaba esto y dije, yo no puedo seguir haciendo películas si no hago esto que me está diciendo, contando Elizabeth Lira, del informe Vallech y todo lo que había detrás de eso. Entonces me fui para la casa después de esa charla de ella, porque ella dijo, esto depende de cómo lo tome la sociedad. Esta información, esta información que hay detrás de lo que ocurrió con la comisión Vallech, la sociedad lo puede tomar o olvidarlo. Lo más probable es que se olvide, como se han olvidado los decenas y cientos de crímenes que han ocurrido en la historia. Entonces yo estaba ahí y me estaba diciendo a mí también qué voy a hacer yo. Y entonces me fui para la casa con la sensación o la misión de que yo tenía que hacer una película sobre esto. Entonces pensamos cómo hacerlo, me acerqué a los periodistas, me acerqué a Fernando Villagrán y luego a la Universidad de Chile, a la Escuela de Peruvismo de la Universidad de Chile, a Claudia Lagos, a Paulina Acevedo. Y empezamos la investigación y bueno, de ahí salió la película. Pero proviene de haber escuchado a Elizabeth Lira dando este informe Vallech y qué hacer con ese informe, con esa realidad, con esa información. En el fondo es como tenemos algo y no podemos quedarnos presenciando como espectadores, hay que hacer algo. Tenemos a Paulina Acevedo, ella ha trabajado por muchos años en distintas organizaciones de derechos humanos, pero principalmente es comunicadora. Yo creo que sería muy bueno que tú, bueno, primero eres la organizadora de esta mesa, que nos dijeras cuál fue el sentido, cuál fue el objetivo de armar un trabajo como este que no es permanentemente rescatado, porque si bien es cierto, se trabaja el mundo de las violaciones a los derechos humanos, hay una arista relacionada con la prensa que es muy poco conocida, y que no solo es muy poco conocida, sino que además no está dentro de los procesos judiciales, en su gran mayoría, y no son considerados como delitos. O sea, acá lo que cuenta Ignacio respecto de no solo son cómplices, sino además son responsables, sino además hay organización detrás de eso, y financiamiento de esos medios de comunicación. Por lo tanto, la responsabilidad va mucho más allá de haber replicado el medio nuevo o día, o lo que decía la revista Lea, había una articulación que es mucho más grande. Paulina, nos gustaría, como te digo, que nos hagas esa apreciación respecto de la organización de esta mesa, y la pregunta de rigor es, ¿desde dónde podemos trabajar o entender este proceso de la prensa en dictadura? ¿Desde lo criminal, lo penal, o solamente desde la ética, desde la ética profesional? Gracias. Bueno, esta mesa, como Asociación Nacional Gremial de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios, Anamig, nos parecía fundamental en torno a los 50 años seguir admitiendo la complicidad y el encubrimiento, por eso quisimos poner los dos términos, y ahí desde ya empiezo a responder tu pregunta, lo ético y lo penal, o lo criminal. Aquí hay dos dimensiones. Una tiene que ver con, incluso esa tuición ética que la dictadura le quitó al Colegio de Periodistas y a los colegios profesionales en general, y por lo tanto una dimensión que en todo el desarrollo de la dictadura no hubo posibilidad de interpelar. De hecho, los juicios éticos que se han hecho por parte del Colegio de Periodistas no han sido esos, juicios éticos. No han podido llegar a descolegiar a aquellos que han participado. Pero como dice muy bien, antes Ignacio, aquí la complicidad es una de las partes, es una de las dimensiones. El encubrimiento nos lleva al crimen. Cualquiera lo puede saber a nivel penal, ¿no? Cuando alguien encubre, es cómplice de ese delito y tiene una sanción penal. Y aquí no solamente hablamos de delitos penales de muerte, de asesinato, hablamos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, hablamos de crímenes que no prescriben y por lo tanto responsabilidades es que tampoco prescriben. Entonces, seguir viendo que existen periodistas, algunos de ellos en ejercicio, que participaron de este proceso no solamente como personas que cubrieron o que estaban en un contexto difícil, como dijo en algún momento Norato, sino que fueron personas personas que trabajaron con la DINA, personas que participaron en la cobertura encubriendo estos hechos. Es decir, son responsables penalmente también por ellos. Pensemos que Playa de la Ballena está a 160 kilómetros de Santiago. ¿Cómo es que llega Beatriz Undurraga y Pablo Norato tan rápido? ¿Cómo dicen las hermanas que ella lo habría visto el cuerpo incluso en la playa? Es evidente que estos periodistas son transportados por la DINA. Es evidente que había que construir una noticia falsa para encubrir este hecho. Es evidente que toda falsedad tiene que tener algo, algo de veracidad para ser plausible. Y resulta que poco tiempo antes en el mismo sector había fallecido una mujer asesinada, una mujer alemana. Entonces estaba instalado en el colectivo esta idea de el asesinato por violación, el crimen pasional. Eso estaba. Entonces ellos lo sabían y cuando se construyó esta mentira, eso fue lo que se optó, decir que esto había sido un crimen pasional. Entonces aquí ya entramos a una dimensión en donde la prensa se hizo partícipe de las formas de encubrir sus crímenes de la propia dictadura y en este caso de su dirección nacional, la DINA, que era la que ejecutaba estos crímenes. No podíamos tampoco como gremio de comunicadores independientes y comunitarias seguir admitiendo, como lo decía también Ignacio y como lo relevaba también tu Tania, que esto se extienda, así como la impunidad de los crímenes, que la impunidad de la prensa siga hasta el día de hoy. Estamos igual porque efectivamente, como dice Tania, el caso de Ale Lemun, que ahí hago una precisión, él recibió un impacto de bala en la frente, a menos de un metro y medio de distancia. Único hijo, además de sus padres, un chico al igual que sus padres muy tranquilo. Los casos de Matías Catrilea o de Mendoza Coyido, como tú dices, claro, balazo por la espalda, es más, en el caso de Mendoza Coyido se comprobó por parte de la PDI que habían sido disparados en el suelo los cascos del operativo para hacer la tesis del enfrentamiento. A ese punto se llega. Entonces, aquí ya entramos a un camino de la perversión y yo agregaría ese otro término, a la complicidad, al encubrimiento, pero también la perversión. ¿Qué puede llevar a una persona que decidió hacer la carrera de comunicador, de precisamente trasladar o llevar la información a transgredir ese principio básico y hacer precisamente lo contrario? Hay que decir también con todas sus letras que existen evidencias de que no solamente Honorato, ¿verdad? Beatriz Undorraga, Claudio Sánchez y podríamos seguir enumerando nombres, ¿no? También existen boletas de honorarios que circularon y que son en juicios de derechos humanos empresas de la DINA para mover sus dineros, eran empresas blancas de la DINA y resulta que esas boletas están giradas por profesionales periodistas. Entonces, no se puede hablar de que el contexto era difícil, aquí hay que decirlo con todas sus letras trabajaban para la DINA. Y esa encubrimiento, esa quiero encontrar la palabra más fuerte para decirlo, ¿no? Ese encubrimiento que finalmente hizo que a lo mejor la realidad de este país hubiera sido distinto. Permitió que eso no ocurriera. Como decía Tania, el caso de los hornos de Lonquén que en la pre-investigación que hicimos para el diario Agustín era uno de los temas propuestos, ¿no? Demostraba que sí había detenido desapetecidos, sí se había asesinado personas. Y el cuerpo de Marte en el año 76 demostraba la tesis del arrojo de los cuerpos al mar. Habían organismos internacionales de derechos humanos queriendo ingresar al país. Y hubiera bastado que esa información hubiera sido la información verdadera para que la presión sobre Chile eventualmente hubiera permitido el ingreso de esos organismos, la intervención de esos organismos y eventualmente y ojalá hubiera sido así el término anticipado de la dictadura. A ese nivel llega además la complicidad. Entonces, si tú me preguntas entre lo ético, lo penal, sí, lo ético, lo penal y también esta otra dimensión, la prevención. Miren lo que dice Beatriz Untirraga en la investigación, ¿sí o no, Ignacio? Colegas de ella nos contaban que ella participaba permanentemente de las fiestas de los militares y de la DINA, que era amante de Gordon, incluso alguna insinuaba que también era amante de Agustín Edwards. Entonces, de ese tenor hablamos. Entonces, creemos que estos crímenes no prescriben y esa responsabilidad tampoco. Así como las familias persiguen la justicia, la sanción, el cancelamiento, nosotros como comunicadores también vamos a persistir en que aquellos que trasgredieron los principios mínimos sean enjuiciados. Creemos que llegó el momento, ya son 50 años, de que dejemos de decir las cosas soslayadamente, así como hacen otros gremios, los abogados que se cubren entre abogados, los médicos entre los médicos. Nosotros no vamos a ser comunicadores que cubran los crímenes en los que han participado comunicadores. Por eso es que hicimos esta mesa, por eso es que queremos poner este punto, porque sentíamos que a 50 años es un punto que no ha estado puesto sobre la mesa. así que estamos muy contentos de que esté aquí conversándose. Muchas gracias, Paulina. Mira, hay dos puntos que surgen un poco de lo que dijiste, yo creo que hay que destacar, el colegio de psicólogos que expulsa Hernán Tuánez, yo no sé si saben quién es Hernán Tuánez, él fue un psicólogo, alguna vez lo llevaron a la Escuela de Periodismo de la Chile, yo no podía creerlo, que estuvo a cargo de una campaña, es un nombre bien largo, pero dice relación un poco con intervenir los noticiarios y hacer un trabajo psicológico respecto de cómo el pueblo chileno iba a entender lo relacionado con terrorismo, lo relacionado con la izquierda, etcétera, y dentro de ese documento, que es un documento bien largo, aparecen incluso los minutajes en que particularmente Televisión Nacional trabajaba, por ejemplo, los temas de delincuencia relacionados inmediatamente con los temas de subversión política. Nada de esto era inocuo, nada de esto era de alguna manera improvisado, pero sin embargo este psicólogo, que además está en el caso Anfrunz, del niño Anfrunz, que es brutal, este psicólogo fue expulsado del colegio psicólogo. Y lo otro que quería decir antes de pasar a Javier y a su exposición, es relacionado con que dentro del mismo mundo de las comunicaciones siguen existiendo debates respecto de, por ejemplo, cuánta legitimidad tuvo un golpe de Estado, que es un poco, o sea, es bastante grave, ¿no? No sé si, bueno, recordamos que hace un poco, hace un mes que sale Patricio Fernández de esta especie de organización de los 50 años y uno, claro, efectivamente hay cosas que se pueden cuestionar y cosas que no están dentro de algún espacio, de algún estadio de lo que puede ser debatible. Por lo tanto, yo creo que ahí como comunicadores también tenemos que tener ojo, ¿no? Porque eso dice relación, no dice relación con la libertad de expresión, eso dice relación con situaciones, discursos que en otras partes del mundo estarían absolutamente vetados. Déjame agregarte solo una cosa, porque cuando hablamos de verdad y de justicia también hablamos de reparación y los actos reparatorios también los tiene que hacer la prensa, pero los tiene que hacer la prensa luego que se enjuicie ese obrar de la prensa. Uno de los titulares más ignominiosos de toda la historia de la prensa en Chile está en el contexto del caso de los 119, ese titular de la segunda donde habla de exterminados como ratas. O sea, yo quiero antes de morirme ver que sea sancionada ese actuar y que ese periódico o quienes lo encabecen tengan que pedir perdón, tengan que reconocer que eso fue una operación en la que participaron, que tuvieron un rol dentro de esa operación, que lo que señalaron ahí es falso y que éticamente y aquí sí voy a lo ético para que pongamos límites a la forma que actúa también la prensa porque si no se lo ponemos vamos a seguir teniendo titulares de esa naturaleza. Entonces, aquí hay que ser tajantes, yo creo que llegó la hora de ser tajantes, yo les pido que por favor no hablen de las fake news, hablen de noticias falsas, denuncien cuando una información no es real, pero no a través de la forma virtual, incluso a través de los tribunales, ejerzan el derecho a decir lo que se acaba de señalar no es verdadero o como incluso hablábamos en un panel anterior ojalá pudiera haber constitucionalmente un derecho de objeción de conciencia en materia de comunicaciones para que nadie sea obligado a mentir. Este país está subsumido en verdades que no emergen y mientras no saquemos la costra de la mentira, de los montajes, no vamos a poder salir de lo que la psique y vuelvo a la psicología porque las guerras son psicológicas pero se instalan en la psique y las ideas. Nosotros necesitamos que eso cambie porque o si no las nuevas generaciones van a seguir reiterando la misma información falsa y nosotros no vamos a avanzar a una sociedad diferente si eso no cambia. entonces el momento en que nos encontramos tenemos que tener un énfasis distinto. El énfasis tiene ¿por qué creamos una asociación gremial de comunicadores? ¿Por qué nos organizamos como un frente informativo? ¿Por qué no hablamos ya de correr el cerco informativo o ser medios alternativos? No, porque hay que construir poder en torno a las comunicaciones porque lo que enfrentamos ¿verdad? es una prensa concentrada una prensa que encubre una prensa que miente una prensa que tergiversa y si nosotros no denunciamos eso pero no construimos también la verdad no construimos el relato cierto vamos a continuar y voy a ocupar la palabra siendo impunes respecto de una dimensión que la creemos sencilla pero creo que es de las más fundamentales la información es fundamental para poder entender los procesos para poder entrar en diálogos sin información verdadera este proceso está trunco es más no avanza entonces eso es lo que nosotros entendemos como una necesidad urgente y creemos que no está instalada y agradezco yo la invitación que hizo en su minuto Ignacio hace 15 años atrás ya Ignacio no porque era poder empezar a andar ese camino poder empezar a desnudar estas mentiras que nos acompañan lamentablemente hasta el día de hoy bueno y son mentiras que están dentro del contexto de cómo la dictadura comunicacionalmente cambia absolutamente todos los aspectos de la vida el folclor la connotación y la mirada sobre la mujer una cantidad de cosas que se transformaron en la pseudo-democracia ese es otro tema ese es otro tema bueno no sé si podemos ver a Javier son dos preguntas son dos preguntas tienen que ver primero con qué piensas tú de que las investigaciones respecto a la violación a los derechos humanos las hagan periodistas periodistas destacados como tú con experiencia como tú pero finalmente no vienen desde el Estado no sé si me estás escuchando muchas gracias ahí Catalina Valenzuela aquí en saludo me acaba de me acaba de contar que quería agradecer en primer lugar la invitación de la de la municipalidad de la universidad también esta feria internacional del libro creo que es una iniciativa fundamental para la cultura para desarrollar la cultura para hablar en este caso de temas que resultan fundamentales cuando me invitaron a hablar sobre la participación de los medios de comunicación en dictadura su complicidad etcétera la verdad es que no tenía mucha idea de qué poder hablar porque mi trabajo no se ha desarrollado fundamentalmente analizando analizando el rol en específico de los medios de comunicación se ha hablado digamos de los civiles se ha hablado de atrocidades en las cuales los medios de comunicación evidentemente han tenido complicidad pero los panelistas digamos que están citados a esta mesa sin duda que pueden hablar con mucha mayor propiedad del tema en específico porque lo han estudiado lo que yo voy a hacer a continuación básicamente es comentarles sin ninguna pretensión digamos de llegar a una solución específica o a un resultado investigativo respecto de lo que a mí me tocó reportear y que como les digo toca toca el rol siempre más allá de los medios de comunicación de los civiles dentro de la de la dictadura hace poco tiempo hace poco tiempo hace un tiempo hace una semana se terminó de dar en TV una serie de televisión de la cual participe que se llama La sangre del la sangre del camaleón que es una ficción que a su vez está inspirada en un libro que escribí hace años atrás en el año 2017 que se llama Camaleón doble vida de un agente comunista y a diferencia de la serie de televisión el libro es una obra periodística digamos 100% no no se alcanza la verdad digamos probablemente porque eso no existe pero si es una obra si es una obra periodística entonces perdón que estaba justo entrando una es una obra periodística como bien decía y dentro del trabajo que me contó Mariano y que tenía que ver con cómo se había infiltrado él se había hecho amigo de gente muy influyente durante durante la dictadura militar durante estos años 80 fundamentalmente de la dictadura militar y una de las amistades que había tenido me explicaba era el director de la tercera Alberto Guerrero quien fue director de la tercera entre el año 1979 y el año 1984 y que estuvo en la tercera digamos antes también no recuerdo en qué cargo específico pero fue sancionado en algún momento por su complicidad junto a otros medios de comunicación en el caso de 2019 entonces cuando me tocó entrevistar a las personas que Mariano me había mencionado en el libro que habían sido sus amigos puesto que Mariano había sido subdirector de la asociación de propietarios de caballos del club hípico y Alberto Guerrero había sido director de la misma agrupación Alberto Guerrero venía de nuestra familia entre comillas digo acaudalada y tenían su familia un estup de caballo entonces el hecho concreto es que fui a entrevistar Alberto Guerrero para hablarles sobre sobre Mariano Jara concretamente sobre cómo había sido su relación con este con este camaleón cuando llegué me encontré un hombre reducido a la tercera parte de lo que aparecía en la fotía tenía un cáncer pulmonar terminal fumaba estos cigarros eléctricos y tenía acá en la nariz una una digamos una cánula de plástico por donde le ingresaba el oxígeno que no podían captar sus sus pulmones se acordaba perfecto de Mariano se acordaba de su rol como director en la tercera no solamente digamos en respecto de los temas que tenían que ver con con la CNI digamos o con lo que había pasado en en los momentos álgidos de la dictadura en cuanto a los crímenes sino que más bien específicamente él me había me contó sobre sobre Mariano por ejemplo sobre cómo publicaban noticias sin ninguna importancia porque era parte de la vida porque una parte me di cuenta estaban digamos la publicación de noticias falsas cierto o la falsificación digamos de los hechos que pueden constituir una noticia digamos adulterando los hechos y otra cosa era la publicación de cualquier tontera cualquier pelotudez que pudiera digamos ocurrir y ensalzarla para llamar la atención y para desviar la atención digamos de la gente respecto a lo que estaba pasando en Chile y Mariano había sido muy útil en ese sentido y Alberto Guerrero había publicado muchas pitas que tenían que ver con con él como red de la noche pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que Alberto Guerrero me dijo que él se había hecho de una fuente de información fundamental que le había servido mucho y que había sido una información una fuente de información muy veraz entonces yo le pregunté que quién era y él me dijo que había sido Álvaro Corbala el director operativo de la CNI con él y junto a otras periodistas como María Eugenio Yarzún y Gabriela Velasco por ejemplo y muchas otras mucha otra gente de la época habían estado en fiestas con Álvaro Corbalán y habían recibido información para publicar noticias y me acuerdo en específico que me comentó el hecho de la operación Fuente Ovejuna o el caso de Fuente Ovejuna y Janequeo que para los que no sepan fue una acción que llevó a cabo la Central Nacional de Informaciones el grupo operativo digamos comandado por Álvaro Corbalán perdón la noche del 7 de septiembre de 1983 donde murieron si no me equivoco son cuatro personas tres personas murieron en la casa por lo menos de Fuente Ovejuna y Álvaro Corbalán que había partido como informante llamando por teléfono a Alberto Guerrero la tercera y le decía acá hubo un enfrentamiento acá hubo un crimen y él lo publicaba sin digamos ningún contraste porque consideraba que los hechos que le estaba transmitiendo esta persona eran del todo veraces y que cuando había un crimen y él le informaba que habían muerto dos miristas o dos comunistas digamos en una casa efectivamente estaban muertos los dos miristas los dos comunistas y le decía que había un panfleto en el lugar o sea funcionaba Álvaro Corbalán para él a esta altura cuando sucede Fuente Ovejuna funcionaba como una como una agencia de noticias por llamarlo de alguna forma que le entregaba que le entregaba el qué el cómo el cuándo el dónde y el por qué que son las cinco preguntas básicas esenciales que debe hacerse todo periodista y que le enseñan digamos es como la base de lo que te enseñan en primer lugar en la universidad eso se lo entregaba una persona externa y para para este caballero para Alberto Guerrero era muy muy natural y recuerdo que me dijo que para el día de Fuente Ovejuna Álvaro Corbalán lo llamó por teléfono y le dijo mira aquí pasó esto, 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 esto esto, esto y esto y por favor públicalo y él lo publicó él lo publicó en la tercera y lo publicaron también muchos medios varios medios de comunicación el caso es que esta situación digamos el hecho de Fuente Ovejuna el crimen de Fuente Ovejuna fue informado por los medios de comunicación y tuvieron que corregirlo en dos oportunidades primero se dijo que habían encontrado a las personas en la calle y que habían escapado digamos luego de una balacera y final en segundo lugar se señaló que estas personas habían sido encontradas digamos en esta casa producto de un de un antecedente que otra persona les les había entregado el hecho es que concreto que se supo con posterioridad fundamentalmente a través del del testimonio de Andrés Valenzuela el papudo que del comando conjunto que él es una persona que colaboró bastante con digamos con con la verdad si uno quiere en medio de la de la dictadura él dijo él contó claramente que por ejemplo en la casa de Janequeo recibimos orden de dirigirnos hacia el sector poniente lo estoy parafraseando su declaración de la ciudad en calle Janequeo 5707 por los alrededores de la plaza Garín cuando estuvimos cerca del objetivo nos dijeron que nos agacháramos pues venía una de las personas que debía ser eliminada pasó por el costado de nuestra camioneta cuando llegó a un sector donde hay una pared fue rafagueado e inmediatamente la base de fuego que también estaba en ese lugar empezó a disparar sobre una casa entonces aquí un agente del comando conjunto que posteriormente pasó a la central nacional de informaciones confiesa que la información que había sido publicada digamos por los medios de comunicación era del todo falsa y yo me había enfrentado y bueno y algo muy parecido sucedió con la casa con la casa que se digamos se allanó y se asesinó a la gente que estaba en su interior que es la casa de Fuente Ovejuna donde también una persona salió desarmada cuenta el mismo testimonio de Andrés Valenzuela salió digamos desarmada luego de que los instaron a que se desarmaran salió desarmada y cuando salió desarmada la ejecutaron una mujer que estaba ahí también y que repelió los ataques también fue asesinado y también Arturo Villabela que murió calcinado producto del incendio en la casa en un momento en principio también se dijo que la casa había sido digamos se había incendiado la habían incendiado los extremistas por queriendo esconder papelería que tenían y luego se supo que en realidad el incendio se había producido gracias a una bengala que había tirado la personal de la Central Nacional de Información hacia el interior el hecho es que yo digo siempre detrás de estas cuestiones está el dinero muchas veces digamos me lo me lo he encontrado a lo largo de mi trabajo pero este caballero Alberto Guerrero me lo me lo confirmó me dijo que poco tiempo después poco tiempo después de de ocurrido el hecho de Fuente Ovejuna y Janequeo en el cual él publicó una falsa noticia o o falsificó más bien los hechos de una noticia con la ayuda de Álvaro Corbalán o poniéndose a disposición de Álvaro Corbalán recuerdo que me dijo que poco tiempo después había ido a uno a un restaurante en Isidora Collenochea y en el restaurante se encontró estaba con su cuñado él y en el restaurante se encontró con un amigo de su cuñado y este amigo de su cuñado era Edgardo Batich Edgardo Batich es un traficante de armas conocido y socio en su momento de uno de los hijos de Augusto de Pinochet de Marco António con el cual se dice que traficaban una droga al interior de motores fuera de borda para lancha pero un cuente muy oscuro de la dictadura y este Alberto Guerrero se lo encuentra en el estacionamiento de un restaurante y según el cuenta Guerrero según me contó luego de comer fueron los tres al estacionamiento y Batich digamos en su estilo directo sin pelos en la lengua les comentó que al día siguiente debía partir Estados Unidos y les abrió la maleta del auto y sacó un cajón lleno de billetes quemados esto es justo después de Ovejuna y ellos le preguntaron que qué es lo que eran y dijeron que eran él le dijo que estos eran billetes que estaban en la casa de Fuente Ovejuna y que se las habían rescatado del incendio que eran de Álvaro Corbalán y que él los llevaba a Estados Unidos para que se los cambiaran por billetes de digamos de buena calidad entonces este es un hecho por ejemplo que no digamos no ha sido sancionado por la justicia no existe mayor mayor digamos confirmación que lo que yo les estoy que lo que yo les estoy comentando digamos pero no parece no parece en ninguna en este caso el periodista el director del diario La Tercera durante ese periodo para para haberme querido mentir en un caso como este y ahí uno ve unido la mentira en hechos políticos para mantener un régimen pero fundamentalmente de gente que eran lumpen o filo delincuentes como el caso de Álvaro Corbalán y todos sus equitos y que se enriquecieron se enriquecieron mucho dice que dentro del maletín en este caso existían 500 mil dólares 500 mil dólares de la época imagínense estamos hablando del año 83 500 mil dólares cuánto significaría hoy día en dinero y así digamos lo que me comentó Alberto Guerrero respecto de esta fuente que tenía principal para publicar todas sus notas me hizo me hizo recordar evidentemente el caso del 119 el caso de Neltume también cierto donde no solo la tercera digamos sino que posteriormente en el caso de la guerrilla de Neltume que es un caso que yo creo que muchas personas deben conocer en el cual un grupo de miristas en el marco de la operación retorno fue asesinado en muchos casos la mayoría de los casos fueron asesinados sin tener ningún arma en un caso una persona fue lanzada de un helicóptero incluso pero la TVN publicó el caso digamos fingiendo con sonido falso con digamos sonido de balas falso y sonido digamos de situaciones que estaban ocurriendo falso pero con imágenes que estaban siendo grabadas que fueron grabadas una noticia para dar a entender que fueron en el caso de Neltume con los años tuvieron que reconocerlo digamos el propio TVN que ese video en realidad había sido grabado en otro momento y era un video en el cual el periodista fingía que había sonido de balas porque en realidad el audio ambiente que se publicó en informes en especial no había ningún sonido de balas eso fue en pleno periodo digamos de de la CNI al igual que la operación Albania cierto que primero fue publicada como una noticia por los medios de comunicación en el cual habían existido enfrentamientos en la mayoría de los casos digamos prácticamente en todos los casos con los militares del Frente Patriótico Manuel Rodríguez esto es en 1987 como vendetta al atentado contra el general Pinochet ocurrió el 6 de septiembre de 1986 un año atrás en este caso también digamos tenemos otro montaje en el cual los medios de comunicación reciben la información de parte de la CNI completamente digerida el qué el cómo el cuándo el dónde y el por qué para para repetirlo repetirlo y crear una una sensación de de verdad respecto de hechos que estaban siendo claramente falseados en el segundo tiempo yo llamo de la dictadura que es cuando ya no se ocupan los detenidos desaparecidos como forma de eliminar a los a los a los adversarios políticos sino que se ocupa la fórmula del falso enfrentamiento hoy día existe una cantidad gigante de causas judiciales por muertos por explosión o enfrentamientos que no tienen la convicción no tienen la convicción de casos propiamente tal de ejecuciones políticas por parte de la CNI que dada la situación digamos que que se ha descubierto digamos por eso digo muy de forma digamos inorgánica dar la impresión de que la mayoría de esos casos corresponden a esta metodología que ocupó la Central Nacional de Informaciones para eliminar a sus adversarios y con eso me refiero a una cantidad enorme de casos que no voy a no voy a mencionar en este momento pero que las personas que quieran conocerlo o que los desconozcan y quieran conocerlos los pueden encontrar en la en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación son los casos que aparecen al final los casos sin convicción y ahí vienen muchos enfrentamientos y muchos muertos por explosión que los medios de comunicación publicaron en su momento y me refiero a la mayoría casi todos los medios de comunicación recibiendo información probablemente digo como en el caso de Alberto Guerrero porque está inexplorado mucho gracias a la información entregada por por la Central Nacional de Informaciones digamos sabemos que la Central Nacional de Informaciones a mí me tocó reportearlo tenía un estudio de televisión donde filmaban eventos donde le tomaban declaración después de tortura como modo de entrevista el caso el caso de Karen Eitel por ejemplo a distintas personas para que confesaran sus hitos habían sido torturadas recién con visibles signos de tortura en el cuartel Borgoño funcionó un centro un centro de noticias donde trabajaban periodistas donde había un director responsable donde habían dos camarógrafos donde habían entre comillas reporteros yo esto lo publiqué hace tiempo en La Nación Domingo lamentablemente después del gobierno de Sebastián Piñera todos los archivos de La Nación Domingo las notas periodísticas fueron bajadas del sitio web pero esto fue publicado esto está en las causas judiciales entonces habiendo hecho ese pequeño paréntesis cuando cuando Paulina Acevedo me me invitó a a este panel yo le expliqué que que no es mi expertise digamos el el trabajo que hicieron los medios de comunicación y los en general los medios de comunicación para para digamos para callar para mentir para silenciar para para terrorizar a la a la ciudadanía sin embargo que sí ya me dicen que estamos terminando que estamos en el tiempo que nos están echando así que yo iba a hablar sobre Marta Ugarte que fue hecha desaparecer en septiembre de perdón en agosto del 76 que fue encontrada en la playa La Ballena en Los Molles en septiembre de 1976 a mano de la brigada Lautario en el cual los medios de comunicación digamos fueron parte de un montaje gigantesco eso ya lo conocen fue reporteado por acá mis colegas que que hablaron también así que les agradezco les agradezco la oportunidad de haber podido participar de este panel muchas gracias como digo nuevamente a a la universidad a la municipalidad y a todos los presentes que están ahí y a mis colegas también que se dieron el tiempo de escucharme así que les doy las gracias y les mando un abrazo bueno muchas gracias Javier no sé si me escuchas hay una relevancia tremenda que es aportada por los periodistas particularmente los periodistas de investigación pero periodistas que tienen una editorial bastante independiente entonces los invito también a leer los libros a mirar los documentales se está haciendo mucho a nivel de universidad de estudiantes universitarios en violación a derechos humanos y no solo violación a los derechos humanos ejercida en dictadura sino también en democracia y también los invito a hacer una nueva mirada a volver a leer estos montajes brutales hablaba de Karen Eitel que es probablemente visualmente el más brutal una joven que está completamente golpeada y la maquillan para que aparezca diciendo algo que no fue hay otros montajes para despedirnos hay otros montajes que son en momentos de transición a la democracia muy muy fuertes está el caso de la matanza de Apoquindo está el caso también del secuestro de Ñoñoa eso fue en el año de los jóvenes que fueron acribillados y también se dice y es replicado por los medios de comunicación de que había un enfrentamiento con carabineros cosa que no sucedió les damos las gracias a nombre de Paulina no tenemos tiempo sí qué bueno ya está un poco asusta bueno entonces vamos a unas dos o tres preguntas no sé si les gustaría hacer alguna pregunta o algún tipo de comentario sería muy bueno para nosotros les pido por favor el salramano muy buenas tardes muy agradecida por la invitación y por las exposiciones nunca dejamos de aprender pero hay algo significativo ahora en el presente qué vamos a hacer con la SACPES qué hacemos con este gobierno y su sistema de comunicación que no llega que no no nos informa no es fuerte no es convincente y lo que nos provoca a mí personalmente es mucha rabia entonces por eso busco los medios alternativos les agradezco bueno gracias aprovechar que no hay más preguntas para hacer una yo Paulina mencionó algo que me pareció muy interesante que es la posibilidad de perseguir penalmente quizás a los medios o a los periodistas que han participado en acciones de encubrimiento el encubrimiento de delitos si constituye una acción punible sobre todo en un escenario en que el reproche ético de los medios es simbólico y ya ni existe digamos los periodistas siguen trabajando o sea por el lado de regulación a la prensa parece no haber mucha esperanza al contrario o sea la prensa cada día es más tóxica más mentirosa yo tengo muy poca esperanza por ese lado pero siento que quizás el reconocimiento de que la acción de los encubrimientos puede ser constitutiva de delitos y de que estos delitos no prescriban quizás una posibilidad judicial ¿tiene algún sentido esto? ¿o es muy tonto lo que estoy diciendo? Muchas gracias No es muy tonto lo que estás diciendo de hecho Juan Carlos Chávez Pilquil con ocasión de los 40 años del golpe civil militar presentó una acción contra Agustín Edwards en los tribunales de justicia lamentablemente como ocurría con los amparos en los primeros años de la dictadura esta fue descartada desde entonces desde que no se logró una respuesta favorable por parte del Estado frente a una denuncia empiezan a correr el tiempo para que la Comisión Interamericana pueda conocer de estos hechos y el Estado sea sancionado aquí no solamente hay una responsabilidad de quienes son los partícipes directos sino que también el Estado al permitir y admitir que estos hechos concurran hemos visto en múltiples situaciones en otros países que los Estados promueven estos actos reparatorios en donde la verdad se imponga nosotros hemos tenido gobiernos sucesivos a mí no me gusta hablar todavía de democracia en donde este no ha sido un tema que se haya trabajado por eso lo que dice Ana profesora además es sumamente importante cuál es el rol que le compete a SECOM a SEXPRESS o sea cuándo vamos a tener también por parte del Estado información apropiada y parece que no va a haber avance en eso porque si ustedes recuerdan en el proceso convencional anterior el Mercurio porque es el único que tiene la capacidad de hacerlo imprimió las propuestas de nueva constitución las distribuyó porque también es la única que tiene esa capacidad y finalmente el Mercurio a través de sus portadas lo acusa de tomar una posición o de estar haciendo proselitismo frente a una de las opciones cuando el Estado tiene la obligación de informarnos más frente a un hecho tan relevante como es el cambio del marco que nos va a regular a todos lo que hizo fue precisamente lo que los derechos humanos a los que están obligados a promover defender y garantizar debe haber hecho y nadie interpeló eso desde una perspectiva distinta aquí nuevamente las voces políticas y las voces mediáticas se confabulan para que no haya ni siquiera reflexión al respecto entonces creo que es posible por eso hicimos esta mesa para empezar a que no solamente seamos nosotros los que persiguemos sino que de a poco empecemos a instalar también en la psiquis a desmontar los montajes psíquicos informativos y podamos pensar que es posible hacerlo es posible también que podamos tener mayor información y para eso hay que no solamente en los órganos del Estado sino que los espacios que son patrimonios comunes como es el espectro radioeléctrico por ejemplo sean distribuidos equitativamente la concentración de la propiedad a la que sea alusionante debe terminar nosotros por eso es que le decíamos cuando nos constituimos como gremio para disputar poder es eso Chile necesita una ley de comunicación democrática que distribuya proporcionalmente el espectro entre lo público que lo desmantelaron entre lo privado que hoy día tiene más del 90% de la propiedad de medios y lo comunitario que no solamente nos relegan sino que además nos ponen normativas que son absolutamente contrarios a derechos humanos como es que no podamos hacer publicidad que no podamos hacer cadenas es decir las leyes que supuestamente son para promover radioemisoras o televisoras comunitarias tienen estos cerrojos entonces esto hay que darlo vuelta como decíamos en una canción antiguamente los más viejos se acordarán la tortilla hay que darla vuelta porque es la única solución hubo una revuelta social que lo intentó en otro tipo de derechos en estos también y aquí hay que celebrar la aparición como decían de los medios alternativos tenemos a Piense a Prensa acá bueno tenemos ahí a Radio Juan Gómez Milla también Sociedad Anamig o sea lo que tenemos que empezar a hacer también es a a visionar esos medios ¿no? y dejar de lado un poco la televisión eso se ha dicho mucho y parece hoy día que uno está diciendo algo algo obvio y evidente pero no es evidente vayan a cualquier casa y el televisor siempre está encendido entonces necesitamos una imprenta pública como le dijimos a la ministra Vallejo o sea que están en el tema de la alfabetización digital y de promover el acercamiento pero a ver si le están dando por todos lados por la prensa escrita yo trabajé en la época y el diario de la época se imprimía en la nación la nación por supuesto y también el diario financiero boletines material gubernamental y hoy día no tenemos esa imprenta porque tal como dijo Javier Piñera no solamente desmanteló los archivos y bajó todos los contenidos sino que también eliminó esa imprenta entonces Chile tiene una ley de comunicaciones que es un decreto de la dictadura así como también la ley de migración es un decreto de la dictadura y somos los únicos países en América Latina que no ha reformado esos marcos es más no hemos reformado la constitución y el proyecto que se viene no es precisamente para poder hacerlo entonces claramente que es difícil que las cosas cambien y solamente un guiño para que también pueda cerrar Ignacio porque aquí está y lo voy a decir Jorge Robotan sale mencionado en los extractos que hicimos del diario de Agustín la lista de los 119 no fue solamente las dos publicaciones que aparecieron internacionalmente y que si ustedes suman porque fue en dos publicaciones estos nombres de la lista suman 119 119 11 de septiembre ¿no? previo a esa aparición hubo cuatro cuerpos que fueron suplantados sus identidades y que aparecieron en Argentina David Silverman que era el gerente general de Cobre Chucky ¿no? y que se entregó voluntariamente el 15 de septiembre ¿no? luego desapareció y su supuesto cuerpo apareció en un estacionamiento en Buenos Aires y por supuesto con estos carteles de ajustizamiento o el hermano de Jorge Jaime ¿no? junto a a Luis Gendelman en un vehículo con disparos e impactos en la cabeza los cuerpos calcinados y que supuestamente correspondían porque estaban las cédulas de identidad a estas personas sin embargo Luis tenía una una prótesis metálica en la cadera que corroboraba que no era el cuerpo de él y que en el caso de Jaime también habían elementos que demostraban que no era es más así es de Macabro la cédula la foto que estaba allí era una foto que la propia madre había entregado cuando fueron por las denuncias interpuestas ¿verdad? a buscar una fotografía para buscarla en el cuartel Terranova porque yo me niego a decirle a los sitios de memoria los nombres que se les pusieron había un lugar donde la Dina hacía las cédulas donde hacía los pasaportes ¿no? Esperitajes después porque Jorge puso una denuncia en una querella en el 2018 se constata que incluso las huellas digitales eran recientes ¿no? Entonces y bueno y en la misma localidad de Pilar apareció también un cuarto un cuarto cuerpo ¿no? Perelman y todo esto antes de la aparición de las listas ¿no? O sea no solamente son dos publicaciones en el exterior son crímenes que se cometieron previamente para que cuando aparecieran estas listas tuvieran algún tipo de plausibilidad ¿no? Entonces macabro y más macabro porque los dos cuerpos ahí en Pilar fueron puestos en un vehículo que estaba estacionado en la calle Chile ese es el sadismo que tienen estos perpetradores y criminales de lesa humanidad entonces tenemos que creer que se puede condenar por supuesto tenemos que persistir por justicia y verdad por supuesto y un poco conectando con lo que decía Cristóbal yo no podría seguir mirando a la cara a Jorge si es que no mantuviera ese mismo espíritu y creo que si mantenemos ese mismo espíritu si vamos a poder conseguir mucho más de lo que hemos conseguido en estos 50 años Bueno muchas gracias estamos llegando al final de esta presentación insisto yo creo que quienes están acá en términos de realización de productos comunicacionales y periodísticos Ignacio Agüero Javier Rebolleo son emblemas digamos de cómo finalmente y más allá de lo que hicieron otros periodistas del régimen hay otros comunicadores que efectivamente entienden cuál es la labor de la comunicación del periodismo de la independencia en términos de nuestra sociedad ¿no? de tener un rol público en lo que efectivamente sucede les damos muchísimas gracias y los invitamos a revisar la literatura a ver los documentales de Ignacio a revisar los libros de Javier a trabajar como lo está haciendo Paulina con los medios comunitarios e independientes y eso hay mucha historia sobre eso que no está acá pero pero la lista es inconmensurable muchas gracias por venir queremos agradecer el espacio en escenario que ha tenido complicidad y encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar por los medios de comunicación masiva de los medios de los medios Gracias.